Michi, 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 Michi. Hola, ya está haciéndose mediodía. Voy a cocinar para los perritos. Aquí tengo piltrafa, ya va a ser mediodía, tengo que cocinar para los cachorritos. Vamos a fritar la piltrafa, por eso estoy pedaciando. Ya terminé de picar la piltrafa, ahora voy a poner la cebollita, pedazos nomás. Voy a poner tres dientes de ajo y la cebolla paiteña, es para que coja sabor. Voy a poner poquito de sal. Con la misma grasa, ahora vamos a fritarle. Ya va a ser un poco más. Falta. Un poquito más falta y ahí ya está listo ya. Esto ya está, ahora voy a parar la olla para la sopita. voy a poner la sopita de arroz. Este arroz vamos a hacer la sopita para los perritos. le voy a poner la cebolla para el sabor. también estoy poniendo zanahoria. Un diente de ajo voy a partir y voy a poner. Y por último le voy a poner culantro. un poco más y ya va a tocar sacar. Ya está la sopita para los perros. Voy a poner una harita hasta que se enfríe. Después de que se enfríe ya para servir a los perritos. Deje que se enfríe la comidita. Entonces está calientito no más. Ahora voy a poner a cada uno la comidita. Toco aprender a mi señora también para ver si es que puedo. Pero si creo que puedo para la comidita de perros no más si puedo. Tal vez para mí mismo tal vez. Pero si está bueno para los perritos también con chicharrón. Voy a servirle al suco primero. Toma suco primero. Suco. Suco me como suco. Suco me como suco primero. ¡Suscríbete al canal! para la Michi. Hay que tener paciencia para darle comer uno a uno. Porque si no, no come uno más que el otro. Es tu turno, Blanquita. Coma, coma. Come, no, Marisa. Nochecita, espera nomás. Ya me maté, espera, espera. Es tu turno, no, nochecita. Ya. Ya te voy a poner. Ya te voy a poner. Espera nomás. Espera, nochecita. Me vas a hacer regar. ¿Qué vas a comer después? Ahora sí, come. Come, come, nochecita. Esta nochecita ya tiene seis meses. Ya viene recuperando de parvubivos. Le hemos estado cuidando todo este tiempo. Ahora ya está mejor. Ya corretea. Juega. A ella le tratamos antes de hacer los dos videos. Así hemos venido cuidando a los perritos toda la vida. Así yo tengo perritos. Entonces me da pena. Por eso les cuido. Es turno del muñeco. Ya me está esperando. Vamos por acá, muñequito. Así. Ya te voy a pilar para que no te quites. Come, come. Come, come. Ahí llega la canelita también. Ya vamos a ver a ella también. Ha venido cansadita. Está echada aquí. Ahora sí, vamos con la canelita. Te toca ya. Toma, canelita. Toma. Toma, 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 toma. hemos tenido. Así cuando no puede caminar, toca traer marcando. Coma, coquita. Coma, toma. Coquita, come, come. Come, mamita, come, come. Come, mamita, coquita, coquita. Así nos toca dedicar el tiempo a los perritos para darte comer. Mientras viva, yo así seguiré cuidando a los perritos que encuentro en alguna parte. Me da pena. Agradezco a todos por sus apoyos mirando mis videos. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Ja, ja. Chao. Chao, chao.